Ella En esta boca te volvías tan loca Tu mirada de fuego me quitaba la ropa Me decías te quiero Ay, no te vayas ahora No Si en esta boca te volvías tan loca Si achicaban tu miedo te olvidabas de cosas Que no llenan de frenos Ay, no te vayas ahora Te di de la que enchula y no me sacas de tu mente Cuando somos tú y yo en contra de la corriente Dices que no puedes ni decir lo que sientes Estoy pa' robarte delincuente Y lo malo es que te gusta, no seas injusta Ojitos que delatan, no me asustan Es a mí la que busca, uff Ojalá te me luzcas, uff Si, si yo siento lo que sientes No te cohibas Si yo sé que en esta boca te volvías tan loca Tu mirada de fuego me quemaba la ropa Me decías te quiero Ay, no te vayas ahora No te vayas ahora Si en esta boca se volvías tan loca Si achicaban su miedo se olvidaba de cosas Que no llenan de frenos Ay, no te vayas ahora Yo no te espero, pero déjate el cuento Te paso merodeando donde frecuento Yo sé que tú tienes un ego Pero yo te lo hago más bueno Yo no te espero, pero déjate el cuento Te paso merodeando donde frecuento Yo sé que tú tienes un ego Pero conmigo va de nuevo Si en esta boca te volvías tan loca Tu mirada de fuego me quitaba la ropa Me decías te quiero Ay, no te vayas ahora Si en esta boca te volvías tan loca Si achicaban tus miedos Te olvidabas de cosas Que no llenan de frenos Ay, no te vayas ahora Chau 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 Gracias.